¡Vivo! ¡Felicidades! ¡La doctora Kenia Meclina de Izanar! Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¡Wow! Agradecer a la distinguida mesa directiva, que es bastante amplia, porque acá tenemos regidora actual, Juanela Guzmán, candidata Canela, candidata a la regiduría también Indira, candidato Pimpo, cariñosamente Pimpo, candidato Pondier, candidata Pura por este distrito, candidata Luisa por este distrito. ¡Ey, espérate! ¡Quiquito! ¡Preséntate también! ¡Candidato Quiquito! Lo que pasa es que tiene la cámara, pero también es candidato a regidora. Señores, si se queda uno, ¿no se queda nadie? ¿Eh? Si se queda alguno, que por favor, griten. ¿Ya ustedes han visto? ¿La vice a pira que da? ¡Ey, no! Ya lo dice, la vice lo dice también. Ustedes están viendo cómo es el PLD de rico en candidatura. Y eso es por lo grande de nuestro partido. Un partido grande, un partido que va a seguir en el poder, que si Dios lo permite, el presidente actual es Danilo Medina y seguirá por cuatro años más. Estamos hoy acá celebrando el Día de las Madres. Pero esto no es nuevo en nosotros acá en este distrito, porque estamos siempre pendientes de las madres en el Distrito Municipal San Francisco Vicentillo. ¿Sí o no? ¡Sí! No ahora, porque estamos cerca de las elecciones. El año pasado estuvimos las madres acá. ¿Sí o no? ¡Sí! Y todos los años ha estado presente en esta comunidad. Y si como diputada he estado presente y dando el frente a esta comunidad, como senadora seguiré dándolo y todavía con más fuerza, con un presidente amigo, con un presidente cercano y con un presidente compadre como Danilo Medina. El Distrito Municipal de San Francisco, debo de darle la primicia a la que están acá, mujeres y hombres también, que están acá acompañando. Uno de sus problemas más serios, y que han estado anhelando por años, es por fin que le terminen la carretera del Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo. Y ya estamos haciendo las gestiones para que muy pronto vengan a terminar la carretera San Francisco Vicentillo. Como hemos venido también resolviendo los problemas de comunidades que han solicitado la electrificación. Hay algunas que han pedido, se han venido a evaluar, otras no se han evaluado, pero esas comunidades que faltan por electrificar, si Dios permite, también serán electrificadas. Y así, como en este distrito ha tenido la oportunidad de tener por dos veces al presidente Danilo Medina, que conoce su gente, que conoce su trabajo, y que conoce el trabajo de las mujeres de acá, vamos a seguir de la mano de él, trayendo soluciones a este distrito. Hoy estamos acá celebrando un día tan especial como el Día de las Madres, que yo digo que se celebra un año, pero que el Día de las Madres son los 365 días, porque es un ser que da vida, que está pendiente del amor, la solidaridad, el trabajo, el sacrificio por los hijos, de levantar sus hijos. Y yo sé que todas las que están acá son madres que se han sacrificado, han luchado por levantar su familia. Hoy estamos acá, agasajándola con mucho cariño, mucho amor, y mucha sinceridad. desearle felicidades en el Día de las Madres, y que vamos a seguir de las manos, y seguiremos siendo su gestora de soluciones, seria y firme, para el Distrito Municipal de San Francisco. ¡Felicidades Madres! Vamos a comenzar, con mucho alemán. Yo alemán, gracias. Ale. Pero se fue. Luisa.